Señoras y señores, tienen cinco minutos para retirarse, dijo el capitán, pero nadie se movió. A los cinco minutos el capitán volvió a decir, han pasado cinco minutos, un minuto más y se hará fuego. De pronto, José Arcadio II Buendía, que nunca había levantado la voz, gritó, cabrones, les regalamos el minuto que falta. De inmediato, el capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladora le respondieron en el acto. José Arcadio cayó al suelo desmayado en medio de la balacera y cuando se despertó, iba en un tren de unos 200 vagones de largo, todos llenos de pilas de muertos, y dijo que eran más de 3.000 muertos. Pero como los muertos habían desaparecido, al día siguiente nadie le creyó. Hasta aquí la fantasía de García Márquez, pero la realidad no es que haya sido muy distinta. ¿Sabías que una de las peores masacres, tal vez la más sangrienta de la historia de Colombia, ocurrió por una huelga de trabajadores bananeros? ¿Creerás que es lógico que esta horrible matanza perpetrada por el propio ejército de Colombia haya sido incitada por la impresionante influencia de una multinacional extranjera? El 6 de diciembre de 1928, en Ciénaga Magdalena, sucedió la masacre de las bananeras, un dantesco episodio que marcó un hito en la historia laboral y política de Colombia. Los trabajadores de la United Fruit Company, o la UNAI, como le decían los trabajadores, que era una poderosa empresa norteamericana, que en ese momento controlaba el 80% del mercado mundial del oro verde. Así le decían al banano. Los trabajadores habían comenzado una huelga el 12 de noviembre, o sea, el mes anterior lo que pedían realmente era una minucia. Seguros colectivos, reparación por accidentes de trabajo, habitaciones dignas e higiénicas, es que ponían a dormir a siete hombres en un cuartucho sin ventilación. Y la abolición del sistema de pago en vales, porque encima de que los salarios eran de hambre, les pagaban con unos vales que solamente servían para comprar en unos almacenes que eran de la propia UNAI. O sea, un negocio más que redondo es que en Colombia el Estado Social de Derecho solamente existe desde 1936. Antes de esa fecha, las condiciones laborales de los trabajadores eran demasiado precarias, y peor aún la de los trabajadores rurales, las que solo igualaron desde hace muy poco. Pero la UNAI se negó a dialogar y desconoció olímpicamente a los líderes sindicales. Y como en ese momento los derechos colectivos de los trabajadores eran prácticamente inexistentes, pero es que esa actitud tan soberbia generó una gran tensión en toda la zona bananera. El problema era que esa empresa era tan poderosa que el propio gobierno de los Estados Unidos amenazó al gobierno colombiano con una intervención militar si no resolvía a la mayor brevedad el conflicto, ante lo que el débil gobierno de Miguel Abadía Méndez decidió no actuar, sino sobreactuar. Pero allá en la zona bananera, los oficiales comenzaron a darse cuenta de que existía una estrecha camaradería entre los soldados de la región y los trabajadores de la UNAI, por lo que, como se imaginaban, lo que se les venía pierna arriba, comenzaron a dudar de que sus tropas se atrevieran a disparar contra sus propios amigos. Porque si bien todos los oficiales eran cachacos, así se les llama en Colombia a las personas del interior del país, pero en un ejército los que disparan no son los oficiales, sino los soldados. Dando respuesta a esa inquietud, el gobierno nacional mandó al general Carlos Cortés Vargas con unos 300 soldados de refuerzo que llegaron directico desde Antioquia. O sea, que también eran cachacos. Aparecieron en la zona la última semana de noviembre. Iban armados hasta los dientes, única y exclusivamente para reprimir la huelga de los trabajadores bananeros. Es bueno contar que durante la primera semana de diciembre, el propio general Cortés Vargas y algunos cultivadores colombianos comenzaron a mandar telegramas a las autoridades, haciendo creer que en la zona se vivía una situación de inminente violencia. Decían que estaban en gravísimo peligro y que corrían grave riesgo de que todas esas hordas de trabajadores destruyeran las plantaciones. Exageraron tanto en el tono que eso debió contribuir a que la represión fuera cada vez peor. El 2 de diciembre, el general Cortés informó que había interceptado un mensaje de un militante del Partido Socialista Revolucionario, exhortando a los huelguistas para que destruyeran las plantaciones de banano y sabotearan las comunicaciones. Nunca se supo si el telegrama que mostró el general era cierto o si había sido elaborado por él mismo o por la propia Unai. Mientras tanto, la Oficina General del Trabajo había enviado unos delegados desde Bogotá que estaban conversando con los líderes de los trabajadores y les habían dado de plazo hasta el 4 de diciembre para romper la huelga. Haciendo un paréntesis sobre el general Cortés Vargas, sus defensores decían que él entendía como su deber, como una obligación nacionalista sentía que había que resolver como fuera la huelga bananera para evitar la consabida invasión extranjera. Por lo que pasado el día 4 de diciembre, como los trabajadores seguían en huelga, el general mandó un telegrama a los delegados de la Oficina General del Trabajo que el gobierno había enviado desde Bogotá diciendo «He ordenado concentrar la fuerza, sigo inmediatamente a batir por el fuego a los amotinados». Cuando los huelguistas de las diferentes poblaciones de toda la zona bananera comenzaron a llegar, hay que decir, que de manera pacífica a la plaza, esa tarde del 5 de diciembre, el general Cortés Vargas ya estaba allí y tenía estratégicamente dispuestos a sus 300 soldados con sus amenazadores fusiles rodeando toda la plaza. El mismo general describió lo que pasaba en el pueblo diciendo que toda la ciudad estaba siendo patrullada por grupos amotinados que infundían un gran terror entre la población. Y dijo además que la ciudad estaba prácticamente en manos de un soviet de gente irresponsable. Un soviet. Ese general lo que estaba era paranoico. ¿Qué se podía pensar de veras si interpretó la reunión de los trabajadores en la plaza de Ciénaga como si fuera una tropa de huelguistas armados que iban a atacar a sus hombres? Por lo visto, el tipo veía soviets y comunistas por todos lados. La verdad es que ese general parecía estar alucinando. Pero eso debía ser la forma de pensar del ejército de entonces. Pues recuerden que la revolución rusa estaba muy reciente. A las 11 y media de la noche llegó el anuncio de que se declaraba la ley marcial en toda la provincia de Santa Marta y se nombraba como jefe civil y militar al delirante general Cortés Vargas. A la una y media de la madrugada marchó el general con sus huestes de antioqueños recién importados y llegó a la plaza del ferrocarril donde se calcula que estaban entre 2.000 y 4.000 personas porque muchos trabajadores llegaron con sus familias. O sea, que también había muchísimas mujeres con sus niños. Mientras unos dormían, otros hablaban o mamaban gallo, otros esperaban al gobernador y todos se preparaban para marchar hacia la ciudad de Santa Marta. Cuando de pronto, al retumbar de varios tambores, 300 soldados se cuadraron al costado norte de la plaza mientras un capitán leyó el decreto de estado de sitio que decía, entre varias otras cosas, prohibía las reuniones de más de tres personas. Nadie pensó que los soldados dispararían. Por eso nadie se movió. Se sentían muy seguros porque primero eran muchos y segundo, ellos se habían mostrado muy amigables con la tropa. Cada minuto sonaban tres toques de corneta hasta que el general Cortés Vargas, viendo que la gente no se dispersaba, ordenó a sus soldados disparar y comenzó la matazón. Los que pudieron, corrieron para salir vivos de ese infierno. Los que lo lograron, bregaron a esconderse, pero fueron testigos, aunque pocos se atrevían a hablar. Algunos dicen que cargaron a los muertos en un tren que iba hacia el mar y supuestamente los embarcaron para tirarlos en alta mar, haciendo desaparecer así los muchísimos cuerpos del infame delito. Cuentan que a las seis de la mañana llegó el personero de Ciénaga que había sido llamado para hacer el levantamiento de los cuerpos y encontró nueve muertos tendidos en la plaza. El general informó a sus superiores que esos fueron todos los muertos, más otros cuatro que quedaron heridos y murieron posteriormente. Que tan solo fueron trece los huelguistas muertos en la madrugada del 6 de diciembre. Tan solo fueron trece. Los testigos dispersos a lo largo y ancho de toda la zona bananera dicen que creen que fueron varios cientos. Cuatrocientos dicen unos, mientras otros le apuntan a seiscientos. Hay hasta quienes dicen que pasaron de mil. García Márquez dice que fueron más de tres mil. Pero en la cifra oficial siguieron siendo tan solo trece los muertos. Se dice que los muertos fueron de inmediato cargados en los trenes, pasados a un barco y tirados en alta mar. Mientras que muchos otros fueron enterrados en fosas comunes en una finca cercana. Las malas lenguas dijeron que el general dejó intencionalmente nueve muertos en la plaza para que los trabajadores supieran que así habían quedado los nueve puntos de su pliego de peticiones. Todos muertos. No sé a ustedes, pero a mí eso me suena como a una extrema sedicia. La masacre de las bananeras generó una gran indignación, tanto nacional como internacional. La prensa liberal criticó durísimo al gobierno, mientras los conservadores lo defendieron. Pero qué más se podía esperar de un presidente que entró en connivencia con los asesinos del general Uribe Uribe hasta llegar al extremo de visitarlos una medianoche en el panóptico doce, doce años antes. Debo mencionar al primer gran investigador de la masacre de las bananeras, que fue quien sacó este dantesco episodio del anonimato. Fue el caudillo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán. Y esta fue su primera actuación pública, que lo catapultó a la fama de ser el mejor penalista y un gran político. Es una lástima que no lo hayan dejado ser presidente. Mientras los diplomáticos norteamericanos solo seguirían manifestando su preocupación por los intereses económicos de la Junai. Y después preguntan que por qué nos llamaban y que Bananar Republic. Este video lo hacemos porque acaban de dictar sentencia contra la multinacional chiquita Brands, que es la misma Junai. Como dicen en mi tierra, la misma muñeca con diferente pollerín. Estos van a dar una platica, pero los verdaderos responsables en ambos casos, tanto los dueños como los altos ejecutivos, que son los que cometieron el delito, salieron ilesos. Hoy lo mismo que hace 100 años. Pero ajá, así funcionan las cosas. Bueno amigos, hasta aquí esta brevísima historia. Yo casi diría que es tan solo un abrebocas sobre la masacre de las Bananeras. La más horrible de todas las masacres que han ocurrido en la historia de Colombia. Y ahora van mis preguntas para ti. ¿Crees que las actuales multinacionales mantienen esa influencia tan férrea sobre nuestros actuales gobiernos? ¿Qué opinas de la sumisión del gobierno de Abadía Méndez? ¿Crees que habría podido actuar de otra manera? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!